... Buenas noches, es Jueves Santo en Salamanca, la noche ha comenzado con la salida a la calle de dos procesiones... ...de la de nuestro padre Jesús del Viacrucis desde el barrio de San Bernardo... ...y la de la seráfica hermandad de Nazarenos del Cristo de la Agonía desde el convento de las Madres Úrsulas... ...y ahora en pleno Puente Romano, como están viendo, la única de las cofradías salmantinas... ...que parte del otro lado de Tormes, la hermandad del Cristo del Amor y de la Paz... ...está a punto de iniciar uno de los recorridos más peculiares, más auténticos... ...y de mayor ascetismo de la Semana Santa de la ciudad. Nos acompañan para comentarles algunas de las imágenes más interesantes que puede ofrecer esta noche de Jueves Santo... ...pues tres auténticos entendidos y expertos en este mundo cofrade y Semana Santa. Nos saludamos en primer lugar a don Fructuoso Mangas. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Fructuoso Sacerdote, que nos va a dar el contenido intenso... ...de lo que vamos a vivir en los próximos minutos en este Día del Amor Fraterno... ...de la Constitución de la Eucaristía y de otros muchos significados. También nuestro compañero, periodista Brancoco, conocedor de la Semana Santa. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Y Félix Torres, profesor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decimos que estamos viviendo un momento auténticamente impagable. Es el único instante en la Semana Santa en el que se produce esta escena. Es la de una cofradía cruzando el río Tormes, viniendo desde la Raval... ...para incorporarse al casco histórico de la ciudad... ...y para ello, pues, atravesando el Puente Romano... ...con esta peculiar manera de procesionar de la Hermandad del Amor y de la Paz. Sí, una... la única hermandad, la única cofradía en la calle en estos días... ...que atraviesa el río por el Puente Romano. Pero no ha sido la única. Hace unos años fue la hermandad de nuestro Padre Jesús Amigo de los Niños... ...que en una salida especial también cruzó el puente... ...y, bueno, pues, hace ya bastantes años más... ...la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Promesa... ...también, durante un par de años, tuvo un recorrido... ...en el cual atravesaba el Puente Romano saliendo de la ciudad... ...y volvía a entrar por el Puente Nuevo que llamaban el Puente de Enrique Esteban. O sea que, en la actualidad sí es la única... ...pero ha habido más cofradías en la calle de Salamanca... ...que han atravesado el río. Y esta única hermandad que viene del otro lado del río, Abraham... ...es una hermandad muy peculiar, es una hermandad pionera... ...en muchas de las cosas en toda España... ...es una hermandad que ha creado una estética que se ha reproducido... ...en otras Semanas Santas de Castilla y León y también de fuera de Castilla y León... ...y es una hermandad que ha abierto camino, ahora que está justo cruzando el puente... ...puede ser muy adecuada esta expresión. Sin duda alguna, no es una hermandad cualquiera... ...en la historia reciente de la Semana Santa de Salamanca... ...y habitualmente la tenemos como una hermandad joven... ...pero hace unos días he hablado con unos amigos y nos dábamos cuenta... ...de que en el horizonte empieza a estar el cincuentenario de la hermandad... ...en el año 2021 cumplirá sus 50 años... ...la hermandad que en los 70 llegó para ayudar a resurgir la Semana Santa de Salamanca... ...que en aquellos momentos atravesaba unos momentos muy delicados... ...y los jóvenes que entraron en el Cristo del Amor y de la Paz... ...fueron en el acicate para que otros muchos recobraran el interés por la Semana Santa... ...y como bien dices, pues muy abierto caminos en diferentes aspectos... ...como por ejemplo la incorporación de la mujer a la Semana Santa... ...o el propio hábito que les vemos, ¿no? ...a los cofrades dándose testimonio público de fe a cara descubierta... ...que es también uno de los rasgos distintivos de esta hermandad... ...que realiza esta noche uno de los itinerarios más bonitos... ...y nos deja algunas de las estampas más preciosas... ...que vemos a lo largo de la Semana Santa de Salamanca. Es una hermandad joven, lo estamos viendo... ...es una hermandad valiente... ...es una hermandad que viene del otro lado del río, don Fructuoso... ...a dar testimonio con una imagen que nos llama, ¿no? ...que es un simbolismo perfecto en un día como este. El hecho de pasar de la periferia a la ciudad y pasar por un puente... ...ojalá hiciéramos más puentes y menos cortes... ...y quiebras de ríos y de relaciones... ...eso mismo es un símbolo, pero también símbolo... ...cosas a las que lo día habrán, formales, externas... ...también la cruz de guía con su ramo de olivo, tan escueta además... ...tan limpia, que era una cruz tan simple como esta, carpintero... ...decía nuestro casi paisano León Felipe... ...luego, el hecho de las dos imágenes limpias y las dos... ...el Cristo crucificado y la Virgen de Blanco... ...semi anunciando lo que viene de Blanco... ...y por el puente a la ciudad... ...y ahí habría que poner lo que tú recordabas antes al principio... ...en la presentación... ...es el Jueves Santo y sobre todo los cristianos celebramos dos cosas... ...también en esta procesión... ...la Eucaristía y el lavatorio... ...las dos cosas son fuentes y propuestas... ...y símbolos de amor y de paz... ...es el título de la cofradía... ...el amor y la paz que falta nos hacen. Es una manera muy particular de procesionar... ...la de esta hermandad del Cristo del amor y de la paz en Salamanca... ...en vez de ocupar los extremos, digamos, de las filas... ...los hermanos se agrupan en parejas, en algunos tramos en tres... ...y bueno, ahí llevan todo un acompañamiento cofradé... ...también muy poco usado, muy poco visto, Félix... ...de carracas, de farolillos... Carracas, matracas, farolillos, campanas... ...es, sí, es, podríamos decir, el recuerdo de la parte más atávica... ...de la parte más ancestral de la Semana Santa... ...a una Semana Santa que ya desde el principio intenta recuperar estos aspectos... ...pues de sobriedad castellana... ...con una relación concreta de la juventud con la ciudad... ...lo cual no quiere decir que sea una hermandad que esté anclada en ese arcaicismo... ...porque es una hermandad que desde el principio se ha sentido revolucionaria... ...una hermandad en la que la juventud siempre ha tenido mucho que decir... ...y ya desde los primeros años o incluso sin ya desde los primeros años... ...en los primeros años su afán contestatario... ...el hecho de demostrar unas pancartas, unos textos vinculados con los textos evangélicos... ...pero siempre intentando servir de acicate a quien estuviera viendo aquello... ...como digo pues ha sido la revolución en la Semana Santa... ...y como decía Abraham, ha sido la cofradía, la hermandad... ...que instigó al resto a ponerse un poco las pilas... ...y a poder resurgir de esas cenizas en las que la Semana Santa Salmantina estaba en los años 70. Es que se hablabas ahora de se resurgir... ...pero seguramente encontramos mucha resonancia de esa palabra que ha utilizado Félix... ...que es revolucionar... ...en cierto sentido la hermandad de amor y paz fue y lo sigue siendo una revolución... ...de eso que hablamos muchas veces... ...no solo de lo que pasa en estos cinco días de Semana Santa... ...sino en el resto del año... ...eso también es una hermandad que hace un esfuerzo especial y que es ejemplar. Es una hermandad viva... ...es verdad que en Salamanca... ...pues en los últimos años ya vemos que la mayor parte o muchas de las hermandades... ...son hermandades de siete días... ...que todas con más o menos medios, con sus diferentes esfuerzos... ...pues van logrando establecer una serie de cultos... ...una serie de actividades de diferente tipo a lo largo del año... ...y la hermandad del Cristo de la Morte y de la Paz pues es un ejemplo en ese sentido... ...es una mera anécdota pero incluso en el ámbito local... ...en el uso de nuevas plataformas que también tenemos que usar desde las cofradías... ...para evangelizar, para transmitir el mensaje que tenemos en la procesión... ...pero que se prolonga durante el resto del año... ...pues ahí está el uso de las redes sociales por ejemplo... ...que es una de las hermandades más activas en plataformas como Twitter o Facebook... ...que creo que son lugares donde las hermandades también tienen que permanecer... ...a lo largo del resto del año para hacer llegar su mensaje... ...que no se quede solo en lo que estamos viendo en esta tarde-noche del Jueves Santo... ...por bonito que sea y por sugerente y por lo mucho que nos va a transmitir... ...a lo largo de las horas que va a discurrir por Salamanca... ...que estamos prácticamente en el inicio pero tendrá por delante un larguísimo itinerario... ...uno de los más complicados además. De hecho vamos a tener la suerte de disfrutar de la subida de Tentenecio... ...que es uno de los momentos también que ningún amante de la Semana Santa... ...pues se debería perder al menos una vez en la vida. Revolución es una palabra que ha salido aquí y curiosamente nos contaban... ...con fructuoso que aquellos primeros años tan contestatarios... ...incluso se exhibían pancartas que eran denunciadas en el gobierno civil... ...pues por revolucionarias precisamente, por incitación a la violencia... ...y curiosamente los hermanos demostraban que esas pancartas extraían textos de las escrituras... ...que a veces son lo más revolucionario que hay para nuestro modo de vida. Quedan las fotografías por ahí de recuerdo donde efectivamente las pancartas... ...pues reclamaban amor, justicia, libertad también y aludían a los viejos profetas... ...que en situaciones parecidas reclamaban lo mismo. En ese sentido, de viejos profetas que reclaman ahora lo mismo... ...pues me parece sugerente recordar que la procesión está pasando por un puente... ...en su mayor parte, o en la parte más antigua, tiene más de dos mil años. Y por ahí pasa un hecho, la memoria de un acontecimiento también de dos mil años. Sin embargo, la gente que pasa es de hoy. De esa manera, el pasado tan lejano, aparentemente, se hace actual y se hace, espero yo... ...vida, programa, proyecto, modo de entender el mundo y la sociedad y la propia vida... ...modo hasta de organizar la casa, la cartera, la profesión y hasta el pensamiento. Y eso se reduce en dos palabras que lo resumen, el amor y la paz. Puede resultar por el exceso de repetición un lema excesivamente gastado. Sin embargo, cada uno tenemos que hacerlo nuevo cada mañana en el amor diario... ...y sentarnos cada tarde en paz por la noche, haciendo las paces con todos. Eso no termina jamás. Por eso, en el dos mil quince y en el tres mil, quienes lleguen... ...tendrán que hablar de esta pareja fantástica, de hermasas cosas que son el amor y la paz. Quería leer en relación con esto unos versos de García Lorca... ...donde junta precisamente las dos cosas de amor y paz. Dice él, con su vocabulario tan suyo. Bajo el olivo añoso cantaremos la paz. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita. Dirá amor, 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 hasta que se pongan de plata los labios. Bueno, la voz de los poetas que se funde con los sonidos de la Semana Santa... ...avanza el Cristo del amor y de la paz. Es que también hay que comentar, Abraham, que igual que María, nuestra madre... ...es uno de los turnos de carga más numerosos de la Semana Santa Salmantina. Y eso también convierte en especialmente impresionante el paso por el Puente Romano... ...y por otras calles de la ciudad, y en particular esa subida de Tentenecio que estamos esperando. Pues es cierto que el tipo de paso, el tipo de esta carga exterior tan voluminosa que vemos... ...no la vemos en ningún otro paso de la ciudad y es también una característica propia de la hermandad desde el inicio. El caso de la Virgen se ha llegado a superar en algunos años el centenar de mujeres que van cargando. En el caso del Crucificado pues es algo inferior, no sé si estaba en los 80 o por ahí. Pero bueno, en cualquier caso es eso la imagen. Y ahí vemos además a este Cristo del amor y de la paz que por ser unas andas tan grandes... A lo mejor lo vemos algo más pequeño de lo que es, pero hace pocos días fue la imagen que presidió el pregón oficial... ...de la Semana Santa de Salamanca y quienes les dimos allí nos dimos cuenta de que no era un Cristo tan pequeño... ...que sobre el escenario, sobre las tablas del teatro liceo era un Crucificado de mayor tamaño... ...del que aparentemente en la calle el ojo nos puede decir que es. Es el paso del Señor, del arrabal, como lo definió precisamente ya que aludía Abraham, el pregonero José Manuel Ferreira Cunquero... ...que es, entre otras cosas, miembro de esta hermandad del amor y de la paz desde también sus comienzos. Así que es un Cristo inspirador, Félix. Sí, es un Cristo al que desde el primer momento no sólo la cofradía o no sólo los fundadores de la cofradía... ...sino todo el barrio tenía una gran devoción. De hecho, bueno, pues la fundación de esta hermandad está íntimamente ligada al barrio, está íntimamente ligada a la parroquia. Y yo creo que en aquellos primeros años, antes cuando hablábamos de la actividad permanente de cofradías y cofrades... ...yo creo que recordar aquello es un ejemplo de lo que verdaderamente se puede hacer desde una cofradía. Y José Manuel Ferreira nos recordaba cómo no sólo se hacía la profesión, sino que había grupos... ...o se habían constituido dentro de la hermandad grupos de jóvenes que daban clases, que hacían catequesis, que hacían teatro... ...que tenían actividades permanentes de cara al barrio. Y de la mano del párroco en aquellos momentos, don Rafael Sánchez Pascual, yo creo que todo el barrio... ...estaba aglutinado en torno a la iglesia nueva de la Raval, en este caso, también a la viaja en su momento... ...y en torno a la cofradía y en torno al Cristo. Y eso yo creo que han sabido mantenerlo hasta nuestros días. Y ese espíritu joven, a pesar de que la hermandad ya sea casi adulta, ya tenga casi medio siglo... ...ese espíritu joven y esa juventud de sus componentes se mantiene completamente. Y lo vamos viendo y vemos en las caras de todos los que están desfilando cómo es la juventud la que se ve ahí. Bueno, el caminar de este paso del Cristo del amor y de la paz, que realmente es impresionante. Como impresionante es también el mucho público que cada año viene aquí a esperar el tiempo que haga falta... ...para coger un buen momento para disfrutar de esta vista de la Ribera del Puente, de la Iglesia de Santiago... ...de la Ciudad de Tenterencia y de las Catedrales. Al fondo estamos ante una de las vistas más espectaculares, esto no cabe duda, que nos depara la Semana Santa... ...que tiene muchos rincones y muchos momentos, pero que este también, desde luego, atrae muchas, muchas miradas. Ese plano impresionante que acabamos de ver con la cantidad de gente es la prueba de la importancia que ha tenido... ...la hermandad del Cristo, del amor y de la paz. Es que, bueno, pues, es verdad que hay tres procesiones en la tarde del Jueves Santo... ...y que cada una tiene sus características, sus matices. Esta es la última, aunque coinciden en la calle las tres, es la última que sale. Y quizá mucha gente se acerca a ver las salidas de las otras dos y se reserva este momento espectacular que estamos a punto de vivir... ...no solo de ese paso por el puente romano, sino de esa subida ahora por la unidad del puente y por la calle de Tentenecio... ...que cualquiera que haya participado en una procesión sabe el tremendo esfuerzo que les va a suponer a los hermanos llegar hasta la catedral. Es que la calle es estrechísima, es que los pasos son muy grandes. Entonces, tendremos oportunidad de verlo más adelante, el enorme esfuerzo que estos hermanos hacen... ...y que sin duda alguna tiene una recompensa por toda esta cantidad de gente que acude a verlo. No obstante, es muy curioso porque luego esta procesión volverá por esta misma zona, pasada la medianoche hacia la una de la mañana... ...y estas mismas creencias estarán prácticamente vacías. Yo animo a la gente a que si hay alguien ahora en estos momentos en sus casas y lo está viendo... ...bueno, es que cene tranquilamente y se anime después a acompañar a la hermandad del Cristo del Amor y de la Paz en su regreso. Porque las procesiones de vuelta, casi un poco con la misión cumplida, tienen un encanto que no tienen en el recorrido de ida. Tal vez porque se va con más nervios, se va más encorsetado, con ganas de hacerlo bien. Cuando esta hermandad ya haya realizado su estación de penitencia en la catedral, haya realizado en el exterior, en el atrio de la catedral... ...su acto por el amor y la paz con la suelta de palomas, es como un punto de inflexión que a partir de ahí saben que van a entender el itinerario del regreso... ...y se hace con otro espíritu. Sí, pero yo creo que es que todas las procesiones tienen esos dos momentos o ese punto de inflexión. En algunas salidas es la catedral, en otras es la plaza mayor. Pero sí es cierto que este recorrido de ida es para el público y el recorrido de vuelta es para los cofrades. Y el recorrido de vuelta en solitario, sin público, viendo en las aceras, yo creo que es el momento de recogimiento de los cofrades... ...cuando ellos verdaderamente hacen su procesión, cuando verdaderamente se hace la penitencia y cuando, sinceramente, cuando se disfruta de ser cofrade... ...y cuando se disfruta el recorrido. Ese andar en soledad es lo que a uno le llena más, quizá. Es que ciertamente todo este comentario que ha hecho tan acertadamente Abraham, es verdad que se escucha muy repetido. La vuelta del Cristo de los Doctrinos a la Veracruz del Lunes Santo es absolutamente única por esas calles tan bonitas y tan solas a esa hora. El acto de entrada de la hermandad universitaria en la clerecía, una vez que ha cumplido la procesión, es absolutamente desconocido... ...pero es absolutamente impactante con todas las cruces alineadas de los hermanos en esa plaza de San Isidro, también prácticamente vacía. Y este momento del regreso de amor y paz, también es una de las cosas que quien lo ha vivido dice que no tiene casi comparación con lo que estamos viviendo... ...con ser este momento también muy importante en el futuro. A esta ida y vuelta de la que hemos hablado, añadiría yo, porque es de justicia reconocerlo, lo que ha quedado entre líneas, y ya está claro. La dignidad y la hondura de los que participan como cofrades en la procesión, llevando incluso los pasos con más razón. Pero a todos los que participan en ella como cofrades. Cada uno tiene su historia interior, su historia religiosa, su historia cristiana, y es un momento para ellos importante. Por eso se lo deseamos de corazón que lo vivan con absoluta calidad y con compasión incluso. Pero también quería yo subrayar que hay mucha gente que está ahí puesta, unos por curiosidad, como pasa en todos los sitios, otros porque le ha tocado pasar por ahí cuando llegaba la procesión, normal. Otros pues casi como fenómeno cultural y artístico en una noche como esta, en una ciudad como Salamanca. Otros por una religiosidad pues un poco superficial quizás, pero digna de respeto. Otra gente pues sentimientos cristianos, de recuerdo, de memoria y de fidelidad a Jesucristo. Con esto quiero decir que por la procesión se extiende una riqueza de matices, de sentimientos, de valores, que difícilmente reúnen pues otros muchos actos de tipo parecido. Quería subrayar eso y luego, por si acaso se nos olvida el protagonista, el protagonista es Jesús en la cruz. Por eso tomo prestadas, no quiero que se me pase el momento sin recordarlo. Estos versos conocemos todos y aunque no veamos ahora la imagen de Cristo crucificado, cada uno la tiene en su mente. Los versos son o de Juan de la Cruz, que por Salamanca anduvo, o de Teresa de Jesús, que también anduvo por aquí, o de Juan de Ávila. Es anónimo pero entre los tres se reparten las posibilidades. Lo hemos oído todos a veces en la vida, pero subiendo la cuesta de la vida que está en Tenecio y la cuesta de la pasión y muerte de Jesús en su cruz. Dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme a ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es un sentimiento con un vocabulario de la época, pero que supongo yo que la mayor parte de nosotros lo firmamos. Y tras esa cruz y el Señor Jesucristo en ella, pues uno desde la fe humildemente a Él se vuelve y a Él se arrima como puede. Se va a reanudar el andar del Cristo del amor y de la paz y ya nos explicaba Sabran que estamos ante un momento crítico de verdad. Ya hemos visto esos primeros cofrades como tienen que asentar bien el pie. Además de lo empinada que es la calle, también el empedrado lo hace especialmente incómoda. Y luego está el asunto de la pendiente que decía que entramos en un momento crítico de verdad de una procesión única que quizás es la que mejor simboliza este carácter de ascensión y de subida al calvario que al final también representan en muchos momentos las procesiones. Desde luego que sí. Ese momento de subir, bueno, pues para los hermanos de carga y más en un paso de tantas personas, pues cuando vas en llano, van a partidas igual las cargas, ¿no? Vas en el estado habitual en el que discurro de la procesión, pero bueno, pues Félix lo sabe que ha sido jefe de paso en esta ciudad. Bueno, pues en las cuestas, en los de adelante, depende de cómo se ve la subida, en una bajada la carga se va hacia adelante, hay que echarle una mano para que los de atrás retengan y no se vaya el peso hacia los hermanos que van en las primeras filas. Tiene su pequeña ciencia interna, una ciencia cofradiera, si queremos llamarla. Y es el momento que estamos a punto de vivir en esta procesión del Cristo, del amor y de la paz, que dentro de esa variedad de sonidos de la que hablábamos al principio de las caracas, las tablas, las caracas y demás, hemos visto pasar a un pequeño grupo de jóvenes también que portaban una campana que va todo el camino sonando a muerto al comienzo de la procesión, que hay que decir que es la antigua campana de la iglesia vieja de la Raval. También no sé si tendremos oportunidad de verlos, pero me habían comentado desde la propia hermandad que este año van a recuperar Tres Cuernos, el sonido de Tres Cuernos que también ha sido a lo largo de su trayectoria un elemento que ha participado en algunas ocasiones, se ha perdido, se ha ido recuperando en diferentes momentos. Y esas cornetas que escuchamos de fondo, pues hay que decir que son de la banda del Cristo del amor y de la paz, que es una banda que la hermandad tiene propia. Desde siempre han tenido interés por la música, durante un largo tiempo tuvo una banda de música que por diferentes motivos se acabó al margen de la hermandad y dentro del proyecto de la actual junta de gobierno que dirige, que preside a Alejandro Martín Encinas, pues ha estado esta incorporación de un grupo de hermanos que realiza su procesión con una oración que es la música, que es otra forma de participar en el desfile. Y es algo que tradicionalmente ha estado muy vinculado a esta hermandad, la música, la preocupación por la música y de hecho, bueno, pues es quizá la única hermandad que prácticamente desde sus inicios ha mantenido un grupo de hermanos dedicados a esta función. Ha tenido banda de cornetas y tambores, ha tenido incorporación de gaitas en algún momento a esta banda, ha tenido banda de música, ha vuelto otra vez a las bandas y cornetas, pero ya digo, a lo largo de estos casi 50 años, prácticamente todos ellos ha habido algún grupo de hermanos dedicados a esta parte de la procesión que es la de entonar musicalmente, o acompañar musicalmente a una de sus imágenes. Bueno, pues este es el momento en el que está a punto de iniciar la ascensión. ¿Qué momento? Vamos a justificar simplemente, enseguida le dejo a don Frustuoso, vamos a justificar simplemente porque habrán notado que había mucha policía continuamente pasando por delante de nuestras imágenes, algo que no es, bueno, afortunadamente habitual, y la única explicación es esa, que son calles tan estrechas que la policía local tiene que hacer un auténtico esfuerzo por garantizar que no haya nadie simplemente porque no podría pasar el paso. Así que tienen muchísimo trabajo esta noche y se lo reconocemos desde aquí los agentes. Ya ven que hay una auténtica multitud apiñada, seguramente donde hay mucha más gente de la que cabe, pero es que hay sitios donde no puede haber nadie porque si no simplemente la procesión no podría continuar. Y ese es el motivo por el que estamos viendo ese continuo trasiego que quizá haya que explicar a los espectadores que no conozcan esta zona de la ciudad. Justamente la cuesta arriba de la calle, el empedrado que lo hace más difícil, la estrechez que complica las cosas, el Cristo crucificado en la cruz de mala manera como un desgraciado, todo eso junto me recuerda a los crucificados de la tierra. No podemos pasar la noche viendo esta imagen sin recordar a todos los crucificados del mundo, antes, después y especialmente hoy, en muchas cruces y situaciones muy diferentes entre nosotros y lejos, en nuestra misma ciudad y en otras ciudades del mundo, en los campos y en las urbes, por dentro y por fuera, crucificados de muchos modos y dolientes. Entonces, los ponemos todos ahí junto a este crucificado y ojalá que desde ahí los poderosos y los que creen en este crucificado como resucitado y salvación del mundo, sean y seamos capaces de cambiar las cosas, implantar el amor y la paz, los pasos de cada día en el mundo entero. Recuerdo, para terminar, me gusta la poesía, se nota, la última estrofa de Gabriela Mistral, que dice, estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es sólo la llave santa de tu santa puerta. Yo le deseo a todos los dolidos y dolientes de la tierra que logren entrar por la puerta de la resurrección y de la vida y de la justicia. Un día, cuanto antes mejor. Y no sólo, y quiero poner en mi boca las palabras o las ideas de mi amigo José Manuel Ferreira, no sólo los crucificados metafóricos que decía don Fructuoso, sino los crucificados de verdad, los crucificados que hoy en día están sufriendo esa persecución por el mero hecho de ser cristianos y que están siendo vilmente asesinados en razón de no se sabe qué religión o qué concepto religioso sufren esa persecución y creo que eso hay que, como él bien dice, en cuanto uno tiene oportunidad hay que recordárselo a los demás. Hay que tener presente que tenemos a muchos hermanos nuestros, sobre todo en Medio Oriente, que están sufriendo una persecución que les lleva a la muerte por el mero hecho de ser cristianos y no sólo de serlo, sino de decir que son cristianos. Esta es la imagen de María Nuestra Madre, esta obra del llorado y desaparecido, imaginero Zamorano Hipólito Pérez Calvo, que ya ha completado también su recorrido por el Puente Romano y se va a incorporar seguramente también, tras unos instantes de pausa, a esa ascensión. Es curioso porque, claro, en una ciudad como Salamanca, ya lo decía Don Fructuoso, rascas y hay historia por todas partes, esta procesión hace su entrada por la que era la Puerta de Aníbal. Desaparecida Puerta de Aníbal, ahí estábamos viendo esta escena, la muralla, y ahí había la Puerta de Aníbal, Puerta de Aníbal que recuerda no sólo el lugar por donde llegó Aníbal el cartaginés a la antigua salmántica, sino un hecho en el que las mujeres defendieron la ciudad en aquel momento ante los cartagineses. Es un simbolismo adecuado ante una madre que se ha quedado sola, pero que nunca deja de creer, ya se lo escuchábamos el año pasado, un futuro quizá, de las pocas personas que nunca dejo de creer, de las pocas personas que estuvo al lado de la cruz, de las pocas personas que nunca te abandona una madre. Pues pasar a vosotros que cuando hay alguien que sufre, os acordéis de su madre. Porque en muchos casos la madre sufre por más razones, más incluso que lo que sufre el hijo. Y en circunstancias normales, de dos personas judías, un hijo y una madre, supongo yo que la madre, que era María, sufriría en cierto modo, y en un modo muy cierto, más que Jesús. Curiosamente hay un verso de Gonzalo de Berceo que dice literalmente lo que acabo de decir. Dice bellamente, tiene siglos este verso, Oh María, que la pasión que él sufrió fue la misma pasión tuya. Solo que yo creo que un poco más pasión que la de su hijo. Fue la misma pasión que la tuya. Por ahí estamos viendo como auténticamente el paso camina pegado a las paredes de la subida de Tentenecio. Y como no cabe un alfiler, ni cabe un suspiro casi ahora. Parece un milagro, ¿verdad? Con el tipo de plano que estamos viendo ahora, que el paso vaya a entrar por ese pequeño espacio que... Entrará, ¿eh? Entrará. Está medido. No es la primera vez que lo hace, ¿no? Pero parece un milagro que lo consiga. Vemos también que incluso varía en el tipo de andar, del paso, el movimiento, tan pausado por el que venían por el río, ¿no? Es el mismo que en este momento, que hace falta un poquito más de agilidad para subir con cierta rapidez que los hermanos de carga van a agradecer. Perdón, ahora que se ve el Cristo de cerca, no puedo menos de recoger el guante de León Felipe de nuevo y decir, llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Es un verso que resume el jueves, el viernes y el sábado y el domingo. Las tres heridas. Y ahí están. Entraba en planos a cruz de Andrés Alén, que el año pasado estuvo con nosotros en este mismo momento. Un momento feliz, que casi cuesta añadir una palabra. Es espectacular. Es ver la longitud del paso, la anchura del paso, la estrechez de la calle, la cuesta de Tentenecio. Es algo impresionante. Calle de Tentenecio, que no sé si, como anécdota, decir que no siempre fue la calle de Tentenecio. O dicho de otra manera, históricamente la calle de Tentenecio no siempre ha estado en este lugar. Ha tenido otras ubicaciones en el callejero salmantino. Con lo cual, el recordado hecho, o la recordada anécdota del toro y de nuestro patrón, San Juan de Sagún, pues hay quien en su momento la pone en esta calle, y hay quien en su momento la pone en otra calle, cercana a la calle de la compañía actual, que, como digo, hace siglos recibía también el nombre de Tentenecio. No también, en aquellos momentos recibía el nombre de Tentenecio. Una curiosidad en estas modificaciones de los callejeros y de los cambios de las calles. Esa cruz de Andrés Salén, que la hermandad se incorporó hace muy poquito tiempo, hace muy pocos años a su desfile. Hemos hablado de que esta hermandad siempre ha sido motivo de inspiración. Hemos puesto el ejemplo de la poesía. Mira cómo se pegan a las paredes. Tú fíjate cómo van. Es algo impresionante. Van rozando completamente las piedras. Llamada Casa de la Pizarra. Hay unos aplausos arriba de la gente que supongo que empujan y que, bueno, acaban de completar este ascenso con la puerta de Santa Lucía de la Catedral ahí en la mirada, pero, madre mía, rozando la pared auténticamente, gestos de fatiga y de auténtico esfuerzo doloroso de los hermanos. Así ya sabrán. Sí, que en ese motivo de inspiración, pues es Andrés Salén, es uno de los ejemplos más destacados. Él es hermano del Cristo del Amor y de la Paz, pero cómo le ha inspirado, cómo a lo largo de los años ha venido mostrando desde su manera de entender el arte, desde su manera de crear esta hermandad en maravillas de obras de arte. Algunas, si se me permite, estos días de Semana Santa, se pueden visitar en la sala de las comarcas del Palacio de la Salina pues algunas de las aportaciones que Andrés Salén ha hecho a la Semana Santa con el Cristo del Amor y de la Paz como inspirador. Sí, porque hay distintos artistas que han realizado parte de su obra para la Semana Santa o con alguna relación con la Semana Santa, pero yo creo que Andrés Salén podríamos decir que es el artista cofrade, es el artista de la Semana Santa por excelencia, es el que está vinculado a la Semana Santa y vive la Semana Santa en su obra de una forma impresionante. Yo creo que no hay ningún artista que tenga tanta relación, tanta pasión por la pasión como tiene Andrés Salén. Pasión y piedra en este caso, vaya imagen también, y nada vista, además sí que es verdad que la catedral tiene muchas estampas, pero esta de la cruz recortada contra este lado de un fructuoso en el que la catedral de Salamanca es más fortis que nunca, es auténticamente impactante y esa es precisamente la cruz, a la que venimos aludiendo, una cruz que se incorporó el año pasado, o quizá hace dos años, es reciente su incorporación al desfile, y obra de Andrés Salén que ya decimos que es uno de los artistas de referencia. Su rello la cruz con esa historiada geografía que tiene, tiene luego otras dos o tres en otras cofradías o situaciones, con el mismo proyecto pictórico, pero hay también una cruz, creo que es de Pascual, con las zapatillas pegadas, una cruz de gran tamaño, creo que está en el Museo Diocesano, en el Palacio Episcopal, de gran tamaño, con pisadas pintadas y con zapatillas blancas y negras pegadas a la cruz, indicando los pasos, no ya del Señor, sino de cada uno de nosotros. Bueno, pues con estas cruces que están, no con Cristo crucificado, sino con otros elementos adornándolos, pues recuerdo a todos, incluida la Madre Dolorosa, que han sufrido la cruz y tienen los pasos duros, difíciles, dolientes por la vida. Y de alguna manera cada uno que lleva el paso, cada cofrade, nos está recordando a todos los cofrades del mundo, que llevan paso a paso por las calles de la Tierra, pues el peso de un paso doloroso en el alma o en el cuerpo, y llevan la cruz a muestras. Esa fila de capuchas blancas que comienza la ascensión, acompañando en este caso a la imagen de María Nuestra Madre, que como bien nos ofrecen estos planos más cortos, es una talla finísima, es una imagen magnífica, de Hipólito Pérez Calvo, con una belleza serena y contenido, un gesto de dolor que es fácil de entender, porque también caló enseguida en la ciudad, y no solo en las hermanas de Amor y Paz, que la quisieron sacar a hombros desde el principio, sino también en la ciudad, siendo una de las grandes dolorosas de la Semana Santa. Sí, se integró perfectamente desde casi el primer momento en la hermandad. Hubo también quien criticó el hecho de que siempre que hay una novedad, pues lógicamente hay críticos a los que se les rompe su línea habitual, y ven en lo raro algo malo. Después, siempre, uno acaba dándose cuenta de que la incorporación ha sido aceptada y beneficiosa para la hermandad. Y vemos, bueno, pues eso, lo que tú dices, la calidad de la talla, cómo se ve lo que Hipólito Pérez Calvo quiso hacer con Nuestra Señora. Una imagen que ha sido restaurada recientemente, han conseguido ya la articulación completa de los brazos, uno de los cuales estaba inmovilizado por una petina, y como digo, pues en una restauración reciente ya tiene una movilidad completa. Y además, bueno, pues también como curiosidad decir que en una de sus muñecas, la Virgen luce este año una pulserita, una pulserita de estas de tela que se anudan a la muñeca, de estas que están de moda ahora, una pulsera conmemorativa del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Claro, porque ya decimos que estamos hablando de un espacio donde se demuestra que la mujer, lógicamente, es parte fundamental y esencial de nuestra sociedad. A veces maltratada, a veces particularmente crucificada, a veces le cuesta más llegar al mismo punto que los hombres por las trabas que les ponemos. Hoy estamos aquí cuatro hombres, pero bueno, no es óbvio para hacer ese comentario, porque en otras ocasiones también nos acompañan mujeres, por supuesto, y el testimonio de María abriendo camino, subiendo la cuesta de la vida, pues es especialmente relevante, me parece a mí, en este arco de arriba. Siguiendo con las curiosidades que decía Félix, hay una que yo desconocía y que yo creo que incluso no es muy conocida entre los semanas anteros, en general entre los almantinos, y que comentaba la hermandad, si es que el interior del manto de la Virgen lleva cosido cerca de un centenar de cascabeles, incluso, más allá de los cascabeles, incluso por peticiones o por plegarias particulares de los cofrades, me comentaban que se cosen patucos o chupetes de niño, que era yo una cosa que... Muy habitual en las Vírgenes de Manto, el buscar la protección de ese manto materno, pues poniendo debajo de él los objetos más insospechados, o sea, porque normalmente uno piensa en medallitas, o en pulseritas, o en pendientes, pero como dice Abraham, es decir, hay chupetes, hay patucos, y hay, bueno, pues una otra cantidad de artículos personales que sorprenderían a quien conociera lo que una Virgen puede llevar debajo de su manto. En Andalucía, sobre todo, hay en las cofradías, en las sedes, un apartado, a veces es como un arca para que no se vea, y que tiene un letrero que dice, bajo tu manto, madre. Entonces allí se abre la arqueta y tú pones lo que sea, desde un papel hasta un libro, porque estás de oposiciones, por decir algo, o hasta un papel negro, yo sé que alguien metió un papel negro en un caso de esos, en Córdoba, porque quería salir de una situación de mal y de pecado, y no era capaz, y metió un papel negro, y era bajo su manto. Entonces tiene, claro, un alcance interesante, interesante, a veces puede parecer puramente anecdótico, pero puede tener mucha categoría. Sí, 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 sí. Incluso los cirios de la jondilería llevan algunos lazos con nombres de hermanas que han ofrecido en concreto esas velas. Es casi como un pequeño santuario este paso de María Nuestra Madre, que antes, cuando veíamos al Cristo del Amor y de la Paz, ya rematar, concluir la apuesta de Tantenecio, vemos qué riqueza de calle, los diferentes planos, las diferentes, cómo es, en pocos metros de ascensión, cómo varía ese paisaje que rodea tanto al Cristo como a la Virgen, a la que ahora vemos que le tiran pétalos desde un balcón, a lo largo de esta calle. La verdad es que este recorrido en lo que es la ciudad vieja, la auténtica ciudad vieja, eso, pues desde el Arco de Aníbal hasta la Puerta del Sol, yo creo que son unos recorridos o unas calles que están poco aprovechadas, que las hermandades y cofradías almantinas van más por el casco histórico, pero de la ciudad nueva, por donde están los monumentos ya de renacentistas, barrocos, que son mucho más espectaculares, pero es a las callejuelas en las que los monumentos no son tales, sino simplemente estas casas bajas de paredes encaladas o de piedra de vía mayor, de calles enrevesadas, de calles estrechas. La verdad es que el recorrido por estas calles es algo espectacular. Viendo a las mujeres que llevan el paso, cerca de 100, y viendo a la mujer la imagen que llevan encima, recuerdo, lo sabemos todos, pero lo subrayo, hablando de las mujeres en el mundo entero y entre nosotros, ese papel tan decisivo y de tanta fuerza que han mantenido y mantienen, en muchas situaciones, esta mujer, María, fue la que sostuvo, y por los hechos lo deja bien claro, sostuvo al primer grupo de discípulos, todos hombres, menos tres o cuatro mujeres, y la vida dio esta y otras dos o tres, que mantuvo el ánimo, contuvo la estampida, evitó la desbandada, hizo el corro alrededor, esperando unos días a ver qué pasaba con lo que había pasado. Y resistió el grupo, porque esta mujer y otras resistieron. En el fondo es lo que decías antes, es el amor de una madre. Claro. Y eso es fundamental. Qué escena. Ahí entramos en un momento, da todavía la sensación de que va más encajonado aún que el paso del Cristo de la Moridad. Probablemente sea un poquito más ancho, vemos que cargan más varales, más banzos. Y las flores también son un poco más anchos los ramos arriba. No hay más que ver los rostros ajustados, sin poder mejerse lo más mínimo, ni a izquierda ni a derecha. Ese trozo es algo espectacular. La impresión de que son mujeres bastante jóvenes. Sí. Sí. Bueno, me imagino que habla de todo. Hay alguna pregunta. Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea general, lo que decía antes de esta hermandad, es la juventud. Es el hecho de que, no sé, yo siempre he tenido la idea de que la cofradía de los jóvenes es la cofradía de la Raval. Y siempre se, pues eso, vamos a ver la cofradía de la Raval, que sale mi amigo, mi novio. Y todo el mundo va a ver la cofradía de la Raval y era ver la juventud. Es que en general, pese a ir camino del medio siglo, vemos que las caras de los hermanos no son de gente que fundara la hermandad hace cuarenta y dos años. Todavía quedan, todavía quedan. Sino que en general sigue siendo gente bastante... Entre ellos la primera, Marisa Beltrán, que también nos acompaña en alguna ocasión y que sigue ahí permanente. Bueno, pues con esta imagen imponente de esta subida de María Nuestra Madre hacia el teso de la Catedral, ya a punto de llegar al Templo Madre de la Diócesis, vamos a despedir esta retransmisión, no sin antes, por supuesto, agradecer a nuestros tres acompañantes sus acertados comentarios y lo que han enriquecido estas imágenes. Félix, muchas gracias. Ha sido un placer, muchas gracias. Habrá muchísimas gracias. Sí, es un gusto compartir con vosotros esto. O sea, y dejamos esta procesión, hemos vivido un auténtico momento histórico, siempre, cada Jueves Santo. Le damos las gracias por su compañía. Muchísimas gracias y sigan pendientes de lo que pasa en la pantalla de Castilla y León Televisión. Buenas noches. Buenas noches.